El cafecito de la mañana es cortesía de Liverpool, es parte de mi vida en Centro Comercial Las Misiones. Oiga señora, dígale a su viejo que le dé, ándele, que le dé para comprarse una salita como esta, ¿a poco no? ¿A poco no se le antojaría una salita como esta que dice, no, pues ya la que tengo ya tiene años y años y años, ya está toda lastimada, toda maltratada, que los niños, que los perritos que se suben, vaya por una nueva. Ahí va a encontrar seguramente la que usted está buscando, diferente color, diferente estilo, diferente tamaño, precios, ni se diga. Hay una gran variedad de precios de acuerdo a su bolsillo. Usted vaya a Liverpool y va a encontrar lo que necesita para poner bien guapo a su hogar, accesorios y demás. Y en este momento señora, ¿qué cree? Le tenemos otro excelente tip de belleza por parte de nuestra compañera Ciclali Cesaret. Hola Ciclali. Y vamos a continuar con el segundo tip de belleza del día y este pues también va a ser para el cuidado de su piel. Si usted quiere lucir una piel radiante y pues que no tenga ninguna mancha por causa del sol, es importante que nos hagamos este gran hábito de usar protector solar. ¿Quieres saber cómo hacerlo? Es importante que tome nota del siguiente tip. ¡Escóndete! Si notas manchas de color en tus mejillas o frente, usa un protector solar todo el tiempo. Este para minimizar el daño futuro y asegurar que tu piel se mantenga tan pareja como sea posible. Y luego estábamos pensando, es que ¿sabes qué pasa? Que yo me quedé pensando, hay muchas personas que nos dicen, oye, recomiéndanme una buena universidad. Bueno, le podemos recomendar entonces la mejor opción es la Universidad Mexicana del Norte, que en este momento tiene una cápsula para usted por si se anima a tomar esta carrera, Puericultura. Vamos a ver. Hola, bienvenidos a la Universidad Mexicana del Norte. Hoy les hablaremos de Puericultura. La Puericultura se ocupará del cuidado del niño, tanto en su aspecto físico, psíquico y social durante los primeros años de su vida. Específicamente, la Puericultura aborda el tema del desarrollo del niño, sus cuidados, las principales enfermedades a las cuales se enfrenta este, y también los posibles y mejores tratamientos para las mismas. Es decir, la intención es conocer con profundidad al niño sano, normal, para así poder definir la enfermedad o cuando se está a sus puertas. La Universidad Mexicana del Norte le ofrece la licenciatura en Puericultura, la cual se encarga del cuidado del infante de los cero a los tres años. En sus áreas, tanto de lenguaje, cognitivas, sociales y culturales, en todo su enfoque, trabajamos con niños desde 45 días de nacida hasta los tres años, abarcando este principal camino que es antes de llegar a preescolar, preparándolo para sí, para su vida. La Puericultura, entonces, en orden a conseguir desviar la enfermedad de la vida de cualquier niño, lo que hará es poner en práctica y a dar a conocer todas aquellas estrategias y normas que justamente conduzcan a alejar la enfermedad, asegurar el óptimo desarrollo psicológico del niño y conseguir que éste dé al máximo valor tanto sus capacidades como potencias, será la principal obsesión de la Puericultura. Aunque obviamente esto no quita que también la Puericultura resulte ser una excelente herramienta con la cual los padres y madres primerizos o aquellos que manifiesten la necesidad de ser padres inminentemente podrán contar a la hora de querer desarrollar la tarea de padres de la mejor manera posible. La Puericultura La Puericultura